¡Suscríbete al canal! He aparecido en el centro del universo Entonces, he tenido que ir por anomalía Hasta este sistema donde estaba Brian Estaba todo lleno de bases y de jugadores Pero no sé, he aparecido ahí Así que no... Pues entonces ya sabes que tenemos que hacer, ¿no? Cuando lleguemos ahí, hacer una base Sí, claro, claro, cuando lleguemos ahí hay que hacer una base ¿Esto que me dice que hay que ir? ¿Esto para qué? ¿Por qué me marca? Ah, vale, pero esta no es tu base Ah, que estás tú ahí ¿Qué haces tú ahí? Pues me mando aquí una misión y estoy recogiendo huevos verdes Ah, vale Es que no sé por qué me la pone a mí también, esa misión Pues mira, vamos a hacerla Huevos verdes es lo de los aliens, ¿no? Sí Vale, es un huevo de pasta, son huevos De todas formas ya le pillo el truco a los bichos Están bubeados Si cuando te van a embestir, justo saltas, no te hacen daño ¿Sabes? Buen plan También me puedo subir aquí arriba Ojo, que me muero Perfecto ¿Estás muerto? Sí Perfecto Bua, increíble Como se crasé el juego Hoy no hay directo, ¿eh? He tenido una de problemas Vale, no No es He aparecido justo al ladito Yo lo que hacía era meterme dentro de la nave ¿Dónde está mi tumba? Ahí A ver, que se me ha roto algo De hecho, se me ha roto una tecnología, no sé cuál Aquí hay un módulo de datos Ah, esta No tengo batería de iones ¿Qué? Que aquí hay un este de datos Aquí ya estoy yo ¿Dentro? No, aquí fuera, aquí fuera Es la mía Ah Está la máquina y hay un módulo de datos Ah, vale, aquí Gracias Asustan Ay ¿Pero aquí hay algo? A mí me había mandado una misión aquí a recoger de la base Ah, yo tengo una misión de meterme aquí, pero no sé dónde No sé qué hay aquí para hacer Habla con el ordenador, a ver Busca datos en el edificio Busca un terminal en el interior Ah, vale, sí Habla con el ordenador Ya le ha gummio esto todo, ¿eh? No va a parar nada A ver ahora Vaya, perfecto Ha eliminado los datos ¿La máquina está eliminando los datos? Regresa con el supervisor Ah, era misión del supervisor esta Sí, me encanta porque a veces rompe ¡Oh, que esto no existe! Pensaba que esa cosa existía Esa cosa, que no existía ¿Qué cosa? Una cosa encima de la que me quería subir Que en realidad no existía Y la había atravesado Ah, el pilón ese Sí, el pilón eso de ahí Eso no existe Bueno, tenemos Hemos jugado un poco fuera de cámaras Y tenemos la siguiente parte del Del cacharro De la nave Que me matan ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! Que me está haciendo focus a mí Pero bueno Ya se han ido A ver que se me recargue el esquí No, es que los he llamado yo Al pillar el Que me van a matar, tío Culpa mía por llamarlos Pero yo que sé Vale Vale, pues no Antes de ¿En serio? Pero, tío Nada He caminado y de pronto Oh, estás muerto Ha sido con nada Literalmente con nada He caminado y Oh, estás muerto No sé Al menos aparezco aquí encima, ¿no? Vale, pues nada Está, perfecto Ya se me han roto dos cosas de la nave Jolín, que asco, tú Ah, se te rompen cosas de la nave Cuando mueres De la herramienta De verdad Bueno, esta vez, ¿no? Pero tengo el campo de fuerza personal De la esta Lo tengo roto No tendrás una batería de iones, ¿no? Pues sí ¿Me la pasas? ¿De las gordas? ¿O de las normales? De la normal Buah, tengo de la gorda Pues pasa Bueno, no espera De la gorda funciona también Te puedo construir una Te puedo construir una Es que me dice que tengo una Pero no sé por qué no puedo usarla Toma, ahí la tienes Vale, gracias Nada Oye, que han venido los centinelas Ah, no, si nosotros nos vamos de aquí ya Vámonos Bueno, no sé ¿Te hace falta algo más aquí? No, sí Ya he acabado Mi misión es que era Eso Pillar los datos Pero no ha pillado nada A mí me han puesto una esta De investigar la anomalía O sea, yo pillaría más núcleos larvarios Pero es que me van a volver a matar Yo no te veo más Yo veo unos cuantos ahí No, pero me voy a ir y ya está Ah, fuck it Más He pillado Quince ¿Quieres que te diga? No, no Da igual Quédatelos Es un millón, eh Tuyos Es que tengo seis millones Pues eso te lo digo Que da igual Que no quiero No me hace falta No me hace falta caridad Horror biológico detectado ¿En tu sitio? Venga, me apetece No lo sé Me apetece morir otra vez ¿Dónde estás? Aquí, aquí Estoy parado En el espacio Pero es que me acaba de decir Horror biológico detectado Te tengo al lado Yo no veo nada, eh Pero horror biológico ¿Dónde? No sé Me ha salido un mensaje Pues no sé No sé Me ha metido otro A ver Es que, a ver Mi misión me dice La que quiero hacer Ahora Alcanza el agujero negro Y eso está allí ¡Madre de Dios! Pues no está lejos ¿Tú tienes lo de Alcanza el agujero negro? No Tengo La anomalía normal No voy a No voy a hacer Ah, no Está aquí Dios Ojalá entendiese Algo de todo esto No sé Voy a ir ahí Está siendo hoy Un día muy confuso Brian Está siendo un día Muy confuso ¿Le compro al chatarrero La nave ¿Le compro al chatarrero la nave? A ver qué es O pasando ¿El qué? ¿El qué? Lo del chatarrero Si le compro la nave Algo Comprasela Algo bueno será Algo bueno Algo bueno tiene que ser Si vale 5 millones Ahora me estafa ¿Te imaginas? Está bien Pero ¿Y aquí qué hay? 50 billones esta nave espacial ¿Sabes? ¿50 qué? Millones Toma O sea es peor que la mía Pero tiene Full espacios Claro Pero esta es la principal Es que yo no quiero hacer la principal Eh vamos Vamos a hacer la Vamos a hacer misiones de Nexon Me estoy cansando ya Vale Compro esto y vamos Vale Me está poniendo ya nervioso Que no Que no me digan exactamente Lo que quieren de mí Ah Esto es la nueva misión Vale 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 Eh vente conmigo Ángel Y hacemos la misión esta ¿A dónde? ¿Para qué? Porque es la nueva misión esta De los carreos Que han puesto Que están abandonados Pero si no No ha salido la actualización ¿Aún? Sí Salió ayer ¿Salió ayer? Ayer Ah Pensaba Pensaba que quedaban unos días No, no La metieron ayer Fueron 5 gigas Lol Yo no he visto esa O sea A lo mejor por eso Se buguea a veces Pues Pero eso ¿Por qué te lo han dado eso? Porque lo he comprado Ah O sea El chatarrero es la misión esa Sí Vale Espera Voy Dame un momento Que haga una Una cosa y voy Estoy se tranqui ¿Qué hora es? Vale Estos tíos son tontísimos Bueno Voy a seguir comprando Botánica Ten cuidado Porque en la En misiones del nexo Te hacen hacer botánica ¿Sabes? Es un cuñato A ver Dame solo Solo un momentito Un momentito Y voy Vale Voy ya Voy ya a tu sistema Y qué Bueno vamos a O sea ¿Es ahora lo de la Mega amenaza biológica Que te ha dicho? Parece que sí Llamo a un receptor Y tengo que ajustar La señal Pues supongo Que podré Hacerlo yo también Aunque no lo tenga Aunque no tenga Misión Es que no Aunque no tengo Ninguna misión Si vas a un sitio Yo iré también Si Nos van a reventar A mí me van a reventar Buah Ya lo he encontrado Joder Te espero ¿Vale? Te espero Te espero Buah Está reventadísimo ¿Ese es mi carguero? Sí ¿Y dónde estás tú? Ahí A ver Voy Uh Lo veo ¿Vamos o qué? Claro ¿Esto cómo se entra aquí? Ah Por aquí arriba Sí Yo no he podido Aterrizar Pues aquí hay un sitio Para aterrizar Ángel ¿Te deja aterrizar? Sí Ah vale Ahí lo veo Vale Perfecto Uff Uff Que pasa Ya me está dando algo ¿Qué pasa? Uff Laboratorios Ángel Laboratorios Vamos Para adentro ¿Cómo se encende la linterna? Con la X Utilidad Es linterna Escúchame Que te da miedito Sí 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 Tú sacas el escudo No te preocupes Brian Permanezcamos juntos Uff Qué miedo Esto es un TP Cuidado que eso es un teletransportador Espera Si encuentras algo Déjamelo a mí Porque Bloqueo total Exceso de negado No se detectan señales de día De la tripulación Integridad del calmamento 95% Recuperación posible Activar estabilización de emergencia Activar control de gravedad Ahí pone anular ¿A ti pone activar? Sí Lo ha activado La unidad de control de entorno Ha bloqueado todos los accesos A compartimentos internos peligrosos Arequen anulación manual Antes de retirar el sello de la puerta Anular control de peligros Anular entorno completa Nota Control de temperatura Principal desactivado Se recomienda protección Contra bajas temperaturas Acceder al almacén de suministros Recoger suministros de emergencia Espérate Porque si vas a coger suministros No, no, no No he cogido ningún suministro No me ha dado nada Bueno, sí Espera, espera, espera Sí que me ha dado cosas Me ha dado cosas Toma Te doy la mitad Te doy la mitad Te doy la mitad Mira A ver Te digo lo que me ha dado Me ha dado como mil balas Toma, toma Espera, espera, espera Que me ha dado munición Te doy la mitad A ver Pero si te dan materiales No Escucha Pero que han sido Que han sido materiales de De guerra Para Para Ah, para sobrevivir Hombre Hombre, a ver El botín de esto Lo repartimos Entre los dos ¿No? Sí Hostia No tenemos jetpack Ya, claro Porque la gravedad Se ha jodido Ostras Uh, que bajo ¿Has visto como se ha puesto La cámara? Así como si fuesen Cámara al hombro Tío, esto es un buen rollo El escáner Son los 5 millones mejores Invertidos El escáner tampoco funciona Lo que hay que terminar es con Mira, lo que hay que terminar es con El episodio de análisis ¿Qué es eso de ahí? Danites Oh, Dios Vale No te muevas Mientras en... ¡Espera, Brian! ¡Brian! ¡Espera a ti! ¿Qué? ¡Que no dispares! No, ahora Ahora sí Ahora dispara ¿Qué haces, loco? Pero espérate No dispares ¿Qué? ¿Qué nos estaban diciendo Que no hicimos nada? O sea, decía Que no te movieras Que no despiertes Más criaturas, Brian Tío Es que no sé ¿Cómo va esto? ¡Lol! Muy fácil No le dispares a los nidos Dispara solo a los bichitos Es que ha salido Y le han metido Tiro a los nidos ¿Dónde estás, Brian? ¿Dónde estábamos? ¿Y tú? Ah, vale, ahí Vale, relájate un poco, hombre Tranquilo Te veo muy nervioso Sí, casi muy nervioso, Ángel Pero, ¿nervioso de qué? ¿Qué es un juego, Brian? No te pongas nervioso Vale, ¿ves el nido? ¿Ves ese nido? Vale, ¿ves lo que te pone abajo? ¡No te muevas Mientras el nido está en movimiento! Y cuando el nido se duerma Nos movemos ¿Ves? Ha parado Ya está Yo lo veo en movimiento Vale, ahora se ha puesto en movimiento Y no acabamos antes Y lo matamos No Mira, ya se ha parado Ven, te estoy viendo muy nervioso ¿Ves? De vez en cuando Ángel, ¿has visto que hay una mano flotando al lado del nido? No Pues es una mano idealmente flotando al lado del nido ¿Eso es algo? Sí Estoy activando cosas Estoy cediendo al manifiesto de la tripulación Vale, parece Los dos podemos hacer la misión sin problema Hace nueve días Última de esto Y te ponen los nombres y todo Qué guay Ah, tú lo estás leyendo también Sí, sí Creo que los dos podemos hacerlo todo exactamente igual No nos molestamos a nosotros De hecho Yo he saqueado las mismas cajas que tú Así que Los dos no vamos a llevar el doble del botín Objeto raro encontrado Manifiesto de la tripulación Y la unidad con Vectora, ¿qué hace? Ya voy a tope, tío ¿De inventario? Sí Ah, mira Tengo aquí una cosa para cargar Vale Hay que mapear la zona entera ¿Continuamos? Si ha hecho por aquí se puede sacar algo No, aquí no hay nada más Para sacar Eh Estas que están flotando son dosis Sí, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Me he dado cuenta Vale Hay que destruir esta puerta Aquí hay una tablet, ¿eh? Ya, ya la he copiado ya antes Ah, pues avisa Vale Esto da cieno vivo Que no se os interesa mucho El cieno vivo te da... Venga, Brian Avanzamos, ¿eh? Pégate a mí Despacito Tranquilos Se hace un frío un poco aquí, ¿no? Sí, sí Vale ¿Ves el nido, no? Sí Vale Con la zona convectora Si la enciendes No nos congelamos Oh, oh, oh Vale, ha salido la plaga Me ha acercado mucho Culpa mía Intenta no romper el otro huevo Tampoco hacen daño Los mierdas estos Hacen un poquito Pues ha explotado, ¿eh? Sí Vale, vale Es que hay que moverse menos Vale, vale, vale Tranquilizaos Tranquilizaos Hay que reventar ese huevo Ángel Para coger la tablet No Ahora está parado Puedo llegar Ya está Llegas O sea, te puedes acercar Cuando no No la habrás explotado No Vale, vale, vale Te da un objeto raro, ¿eh? Píllala Cerencia de seguridad Vale, se ve que pillaron Muestras de parásito Pero les desaparecieron Vale, Brian Elige 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 Puerta Espera, estoy descartando cosas Oye, ¿quieres un módulo de algo? O los tiro Tíralos Porque yo no los voy a usar Por aquí Vale, cuidado, ¿eh? A ver, un zarcillo Una caja al fondo Hay que recuperar la caja ¿Ves alguna unidad convectiva? ¿Eso qué es? Los pilones que hay en el suelo Ah, no Esos pilones nos evitan Que nos congeremos Mira, ahí está Ya la veo Uh, para, 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 para Parte de la gracia Es hacerlo bien Vale, ahora Ahí hay uno Uy, pero no puedo llegar A la unidad convectiva No llego ¿Tú llegas? Ah, sí Vale Eso hace que no nos congelemos Vale Avanzamos Informes de campo Vale Tú esto, tú esto O sea, también lo puedes coger ¿No? ¿Eh, Brian? ¿Brian? Espera Los convectores contaminan la van a abandonada Usa el visor análisis para buscar convectores ¿Cómo que contaminan? ¿Hay que destruirlos? Yo lo había entendido al revés ¿El qué, Ángel? Lo de los convectores Que dice que los convectores contaminan No sé Gracias por disparar No, no te está disparado Tía, está abriendo esto No, no te está disparado Pero usa el rayo Espera, espera, espera Que está Lees esto de aquí Lo acabo de leer Areas selladas A tripulación en cuarentena Vale Aquí hay un montón de cajas Y de cosas Creo que va a abrir Creo que va a abrir Creo Creo que va a haber Que abrirse paso A tiros Porque hay varios Varios cajones de estos Aquí hay muchas cosas Sí, sí, sí Eso acabo de decir Cuidado, cuidado, cuidado No te abras No te abras Para, para, para Para, para Te ha alterado el huevo Llegamos al sistema Mainzoo Encontramos al Mercader Geek Poniendo en marcha el laboratorio ¿A que va a ser el chatarrero Que les hizo esto? No creo Porque me la ha vendido Un... Otro tío ¿Te la ha vendido un Geek? No Me la ha vendido Un... Un tío de estos enfadados Vale Vale No hay por aquí Un calentador de esos Ah, sí Ahí Ah, Brian Sí, espera Que no sé por qué me ha salido Marcado otra vez esto ¿El qué? Ah, te lo... A ver si te lo sigue marcando Venga va Uh, hay que seguir bajando ¡Uy! Sí, yo creo que así se ha bajado Se ha agarrado a la escalera Uh, aquí hay un montonazo de aliens Pero ¿Dónde vas? Que me voy subiendo tú Terminal de transporte A lo mejor las tenemos A lo mejor las tenemos que ir activando Aquí hay un... Brian Ah, vale Ahí estás ¿Qué? Vale, vale Que te vea perdido Se quiere el ADN del capitán Necesitamos al capitán Para... Los bioscanes de la nave Indican un estado de incidente Cala de anulación disponible Indicar signo del capitán Para comenzar Desconocido El capitán está desconocido Oficialmente fallecido Uh Puedes leer el diario del capitán aquí Oye, mira Encontro al capitán Ángel Ahora voy, ahora voy ¿Dónde? Ahí no lo ves La cabeza flotando No ¿Dónde? Aquí en el nido ¿Eso? No Es un... La cabeza al capitán Es un casco ¿Dónde está la cabeza? Es un casco Vale Podemos activar las temidades De teletransporte Para volver Si hace falta Sí La acaba de activar esa ¿Has cogido la unidad convectora? No sé dónde está ¿Dónde? Aquí Ah, ahí al fondo Vale, seguimos Eh, mira esto ¿Esto lo has visto? Sí Lo puedes despresurizar Y te da 100 Ay, que se vuelve loco el huevo ¿Hay más cosas por allí? No sé, espera Tengo que hacer esto En el ordenador Que no lo he hecho Oh, oh Vaya, ahora sí ¿Has leído el diario del capitán, Ángel? Eh, sí Entero Puma ¿Has visto que los informes de campo Viken Valen un millón de Un millón de De Esto ¿De qué? Los informes de campo Viken Valen un millón No, no sé dónde estás Ahora, espera Ahora voy ¿Pero eso te lo ha dado la esta? No, me lo he encontrado ¿Por dónde avanzamos? ¿Por tu lado? Vamos por allí ¿Por aquí, no? Sí, sí ¿Dónde lo has encontrado? Que no, no Que no lo sé Que no lo he encontrado antes Tú 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 Registra Todas las cajas Todas las cajas Es que no sé Si yo cojo algo Si tú lo puedes coger Sí, sí Sí, porque Estas cajas Yo las veo abiertas Y no así puedo abrirlas Espérame Uy, las medusas Brian, que te van a atacar Brian, Brian Que te están atacando las medusas Que no Van paro el cargamento, onda O sea, a veces son family friend Y no hacen nada ¿Ves? Perdida de fluidos, jolín, esta gente es como mi tripulación Igual de inútiles Se les escaparon los fluidos Es que es verdad Perdido un aceitito Toma Ah, el inventario Pero si yo tengo el manuscrito del capitán Ni me pagan 811 solo Es que eso no es, es que eso es parte de la misión Eso no está para venderlo Ah Ya lo tenemos todo, eh ¿Esta parte? No, de, de, o sea, las tres cosas que hacían falta Nos falta el... ¿Ah, sí? Claro Nos falta... Tengo que seguir mapeando Sí, sí, nos falta seguir mapeando Ven, yo sé por dónde hay otra puerta Espera, ¿de aquí lo he cogido todo? Asegúrate que vale mucho todo esto, eh A mí no me han dado nada de valor todavía, tío Será azar, será que te tiene que tocar Por allí ¿Dónde estás? Allí, detrás tuya, allí al fondo Por allí Te sigo Voy, 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 voy Ahora Allí hay otra puerta Aquí hay un montón de nanites ¿Dónde? Sí, niños Todo el cino vivo ese lo puedes convertir en nanites ¿Cómo? ¿En serio? ¿El cino vivo se convierte en nanites? ¿Así gratis? Sí Anda, primera vez que me entero Y a esta caja se puede rebuscar ¡Diamantes! Toma, me voy a hacer un pico de diamantes, Ángel Pues yo en esa caja he rebuscado y no me ha tocado nada Ese del loot es aleatorio Mira, mira, mira Gol No, no lo he visto Como que no, mira, mira, mira Mira, mira, mira Gol Joder Mira, mira, mira ¡Pam! Golazo 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 de Maradona Aquí no hay nada más Le das con la Q Y pegas un este ¿Ves algo más? Sí, tiene que haber Aquí no hay nada más Esto es un camarote Sí Nos faltan dos alas por ver ¿Has oído esa voz? No ¿En serio? ¿Para ahí oyes voces ahora? Sí, acabo de ir una voz Pues... No la sigas, Brian Quédate junto a mí Vale Podemos usar el de transporte ¿Sabes? A ver, espérate un momento Si le das a la F Va a la F y busca Que ponga puerta de entrada cerrada Porque de momento Todo me dice que están abiertas ¿Sabes? ¿Qué? La he liado Te has ido al principio del todo Sí Vale, pues Busca puertas cerradas No, sé lo que voy a hacer Dejar cosas en la nave También Pero... Ah, tú no puedes Píralo, píralo y te viene Tú no puedes cargar... Yo puedo cargar cosas en la nave desde aquí Sí, ¿por qué? Me compré A mí no me deja Me compré la cacharra esta de tener... De poder hacerlo a distancia Puedo cargar cosas a la nave a bastante distancia O sea, desde aquí puedo cargar cosas a mi nave Pues a mí no me deja, tío Y eso que lo instale ¿O tienes que instalar tú también otro? No, no sé Una cosa que es así como un portalito Que parece un portal circular Morado Pues esa mejora te permite A cierta distancia Sí, eso que se llama Receptor de transporte O algo así Sí, pues yo no sé Yo puse eso y ya está Oh, oh Oh, oh Brian, 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 Brian Mayday, Mayday, Mayday Mayday Coge el portal Que no hay portales aquí Brian, Mayday A gente recuerda como un S Mayday Mayday Uy, ya está Me has matado Aquí hay una puerta donde estoy yo Espera, no te vayas aún Ah, mira, aquí hay otra Pues deben de ser esas dos puertas que nos quedan Voy donde estás tú y luego vamos donde estoy yo Ahí la abro Espérate, que no he llegado aún Espérame Llego Vale, a ver, ¿verdad? ¿Esa es? Sí ¿Esta? Ah, no, vale, esa Esto es un laboratorio Parece una enfermera Y Brian, laboratorio Ay, la apago Oye, quiero una lámpara de esas, tío Para cuando nos vayamos a planetas con frío, ¿sabes? Sí, ojalá ¿Tú no? Vámonos, va Nos queda una habitación y sé dónde está Bueno, sabía Sé que la he visto Oh, oh Brian Brian Dime, estoy leyendo esto Pues, monstruos Brian, detrás ¿Ves cómo había que reventar el huevo, Ángel? Sí, al final lo acabas reventando Jolín, qué pesados ¿Dónde estás? Vale Eh, espera Aguanta un momento, porfa Oh, ¿todo esto eran cajas? Sí ¿No las has abierto antes? Todas, ¿no? O sea, que todo esto aquí en medio eran cajas Jolín, pues todo lo haría de mi inventario Pues aquí hay otra caja Jolín, con el inventario lleno, tú Voy a empezar a tirar cosas valiosas ¿Qué cosas inútiles? Es que todo lo que tengo es útil Por lo que menos valga Yo tiro un montón de módulos Vale Vale No, espera Es que esto tiene pinta de ataúd, ¿sabes? Estas grandes No creo que sea un ataúd Como no me ha quedado un vuelto Porque aquí también me dejo un montón de cosas Ya, ya Ah, de verdad Qué asco Tenerlo todo lleno Es que quiero esto Quiero todo Quiero que Lo quiero todo No quiero perder nada Hombre, en esta misión deberías forrarte, ¿sabes, Ángel? Sí, sí Y ahora hacemos una de carguero tuya, ¿no? ¿De carguero mía? Claro, podrás tú comprar otro carguero O cinco millones No tengo Hombre, control Debíamos aquí sacar cinco millones, ¿no? Sí, cojones O más No Aquí no hay cinco millones Vale, vamos a la última que nos queda Ahí está, ahí está Uy, uy Hola, hola Hola, hola Uy Espera, espera, espera Que de pronto Me oigo a mí Uy Me oigo a mí mismo ¿Cómo puede? ¿Qué cojones, tío? Me oigo a mí mismo Se te habrá abierto el directo No, no Es el voice mode El voice mode Que es gilipollas Espera un momento Espérame para allá Un momento Un momento Sí, sí Hola, hola ¿Me oyes? Sí Vale No sé El voice mode De pronto Me ha hecho escuchar Mi propia voz ¡Ah! Ah, vale Es que sé Qué susto Ya está No hay nada más Ya está Hemos investigado el carguero Nos largamos No te podías ir No te podías ir sin hacerlo ¿Ya está? Sí Pues vale, va Ha sido Un poco estafa No Ha estado bastante Bastante neat ¿Dónde estamos? Los de transporte Siguen la secuencia No nos sacan No nos sacan A nuestra nave A ver Entra otra vez No, no, no Nos va moviendo Ya estamos en la puerta Ya estamos en la puerta Ya estamos en la puerta ¿Esta es la puerta? Sí Ah, vale Es verdad Perfecto Eh, pues ha estado guapo Ha estado bien, ¿no? A lo mejor A lo mejor Cinco millones Espérate a ver Oh, espera Mira Descarga el manifiesto De la tripulación En cuenta Corpadeo es interesado En la estación Espacial ¿Cómo? A lo mejor Puedes vender Puedes vender El carguero Vamos a la estación Espacial ¿Tú la ves? Yo no Sí, está ahí arriba Está por ahí Mira Si me ve Ah, vale A la de tu carguero Sí, a la de mi carguero A lo mejor Podemos vender La El carguero Abandonado No sé quién Le iba a querer Pero bueno Encuentra compradores Interesados A lo mejor Alguien A lo mejor Puedes vender Un carguero Entonces sí que Interesan Cinco millones Mira Los chatarreros Y enviados del gremio Ofenden Diferentes recompensas Espera el sonido Una pregunta ¿Tú tienes O sea ¿Tú tienes una cosa llamada El Manifiesto de la tripulación? Sí Vale, vale Por si acaso Véndelo tú primero No vaya a ser que Si lo vendo yo No lo pueda Vale Véndelo tú O sea Para ser justo A lo mejor Si lo vendes tú A mí no me deja Pero entonces Que sea más justo Que lo ganes tú Pero me te dan anites Espera Que hay otro tío Que te puede dar más Si hay otro Que me sale En el mercader El del gremio Habla tú con él Sí ¿Cuánto te ofrece? Donarlo Ah Perfecto A lo mejor te da algo Mira Mira Sí que veo Los Los Estos Artificiales Te mola ahí El arco Pues yo Pues yo voy a donarlo A ver qué me hacen Vale Donalo A ver qué te dan Igual Sabe más rentable Que los manites ¿Sabes? Ya Es que por eso pienso Que una cosa son Donar Manifiesto A tripulación Te aumenta La reputación Ya está Sí Me ha aumentado En dos ¿En dos solo? Sí A mí me han dado 300 nanites Tampoco te creas Que Ahora lo mismo Con el diario del capitán Y todo esto A ver El diario del capitán Voy a dar solo a este 497 nanites Y ya está El resto es todo mío 10 millones Las siguientes ¿Sabes? ¿Cómo que? Ah ¿En serio? Que sigue pidiéndote Qué animal Me siento un poco Lo que viene a ser ¿Qué? ¿Sabes? Como si la palabra Está de estafado Hombre A ver Hemos hecho una misión Muy guay Creo que no es tanto Por la recompensa Como por la misión Además ¿Cuánto valen los diamantes? Medio millón ¿Solo? Solo A ver Es que yo Entre todo lo que he sacado Sí que hay una cosa mía Que vale un millón Sí El informe del campo ¿No? Sí Eso El informe De campo Viken Y los dientes metálicos Valen bastante Sí Sí que Después Dientes metálicos Que valen 12 mil Cada uno Bueno Ah Pero que Ah Pero que me he quedado Con el receptor Que puedo ir a otra nave A otra A ver Pero O sea Literalmente A otra Creo que sí O a la misma Es que a mí No me había dado un receptor Claro Porque tú no me lo has comprado Claro Yo sí Pues mira A lo mejor Podemos seguir farmeando Mira Sí Es otro Pues no sé Voy a aterrizar Y te digo ¿Es sí? ¿Es otro? No No es el mismo No Pues nada Espera Ah sí Sí Es otro Es otro Vale Pues voy Aguárdame porfa Ah Ya es el truco Esto está bugueado Ya es el truco ¿Está bugueado por qué? ¿Qué truco? Porque A que tú antes Has desbloqueado la puerta Por la puta cara Y te pedí una cosa ¿El qué? No 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 Hombre Para abrir esta puerta No la No sé de qué me hablas ¿Dónde estás? Ahí O sea Que para abrir la puerta Necesitas algo Sí Necesitas el receptor de señal Pero si la abres tú No me lo quitas Ah La trampa O sea Lo tengo que abrir yo Sí Y así podemos hacer Infinitos cargueros de estos Tiene pinta De que está bugueado Y funciona así Voy No se puede guardar la partida En cargueros en ruinas Vale, vale, vale Voy Espera Está jocosa, ¿no? La cosa que acabo de descubrir Además como es el primer día Aquí, aquí, aquí Ah Esto Y entonces Si tú le das Te dice Entregar Sí Entregar receptor Pero si lo haces tú Si lo hago yo Es como si me lo hubiese encontrado ¿No? En la nada Exacto Vale Anular bloqueo Vuelta abierta Por favor Cierra Cierra después de entrar Bueno, espera A la hora Jolín Pues hasta que arreglen ese bug Podemos hacernos unos cuantos cargueritos Hoy, ¿eh? Que yo del de antes Me he sacado un millón y medio En total Eh, pero espera Ah, pero espérate Dame solo un momento Que me Vale Pero antes de hacer el siguiente Jolín, es que tengo el inventario petado ¿Podemos volver? Sí O sea, no, digo Volver de irnos De no entrar aún Sí, sí O sea, podemos volver y luego O sea, ir y volver O sea, voy un momento A mi carguero y vuelvo Es que si no Es que no No tengo nada O sea, tengo todo Todo el inventario lleno Vale, pues lo que voy a hacer Es que voy a esperar en la nave ¿Vale? Y voy a ir a mear En lo que viene Vale Sí, solo es Ir a mi carguero Y pille Sí, porque me iba a ir A la 5 y medio Pero al final no me voy Y vaciar la mierda Es que estoy infestado de basura O sea, basura no Cosas útiles Pero jolín Pues está guapo Lo de los cargueros Sí, sí Está jocoso el chiste, ¿no? Uy, mensaje entrante A ver Oye, porque no hay Más a tu carguero Que dejas la mierda ¡Otra vez! ¡Otra vez! Informe de daños De verdad ¡Qué asco que dais! ¡Qué asco que dais, tío! Es que... Es que... No, o sea, me pone muy nervioso No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo, de verdad Todo el rato lo mismo, tío No, es que hay un problema Es que no lo entiendo No puedo entenderlo No puedo entenderlo Son unos inútiles los geckos esos, tío Todo el rato lo mismo Le mando una misión facilita De una hora No, es que... Ha habido un problema Se nos ha fastidado la misión Ha habido no sé qué Misiones fáciles de nivel 1 De su disciplina, ¿eh? De investigación Ellos son de investigación Los manda a investigación Se les jode Es que no lo entiendo, tío Me parece insultante Me parece insultante Es ridículo No sé si hay que hacer otra cosa Pero es ridículo No sé, tío Se ríen en mi cara A ver, tengo que dar uno de estos No sé si esto lo enseñé Deja el carguero bonito No sé si hay que hablar contigo O con el otro Es que estos están locos, tío Porque los subí aquí Vale Me da el almacenamiento No necesito almacenamiento He vuelto Es que se vuelven locos Porque como esto no es No es una base como tal En el carguero Si tienes a los prospectores Estos están locos No entienden Lo que hacen A ver, voy a guardar la mierda Pero tío Me pone muy nervioso Lo de los Lo de los estos, ¿eh? Te lo juro No puedo Por cierto, ¿sabes cuántos naites me he conseguido? Bueno, espera No me lo he acabado Ah, tío, ¿cuántos naites me he conseguido? En la nave anterior ¿Cuánto? No sé, no sé Yo unos dos mil y pico Puede ser Sí, por ahí Espera, voy a dejar esto aquí también Ya que estoy Pues está gracioso, ¿no? El bugueizo De ángel Sí, sí A ver, también está un poco feo Yo tampoco abusaría del todo Un poco feo ¿Por qué? No sé No vaya a ser que luego Lo arreglen con un parche Y nos quiten cosas No Que nos van a quitar Si lo vendes todo ¿Sabes? Ya, ya Esto no es una planta ¿Verdad? El problema no es nuestro El problema es suyo Que no lo han hecho bien, tío Ahí va, Dios Tengo una planta Que se utiliza Para hacer quequitos Qué bien Tengo una planta Que se usa Para que Josema Pero cree O sea, ciertamente ¿Se la damos? Cuando le veamos ¿Para qué? Si puedes esclavizarlo Sí, pues para lo que valen Para estropearme las fragatas Me valen Estos desgraciados Es que no tenéis Ningún tipo de vergüenza, tío Una de nivel 1 Y me venís Con la fragata rota Es que sois Me ponen súper nervioso Pues voy a comprarme O sea, voy a comprarme otra fragata Con lo que saque De estas misiones Voy a comprarme otra fragata Voy ya, ¿eh? Sí, sí Yo quiero rentabilizar La mierda esta, ¿sabes? A ver cuántos podemos hacer Hasta que Hasta que salga el parche ¿No? Básicamente Tío, que me gasto 5 millones ¿Sabes? Si no me han dado ni 4 Bueno, claro Pero si con 5 millones Te sacas 10 Ya te ha salido bonito Sí, que el siguiente es de 10, ¿sabes? No sé si será el mismo Yo creo que sí Yo creo que cada carguero Te va Te va Es como que Con cada 10 millones Con cada subida de dinero Te pillas un carguero nuevo Un carguero mejor Admitido en el máster De ingeniería química Gua, increíble He abierto la puerta ya, ¿no? Ah, ¿no? Ah, vale Espera, le abro Sí, está abierta Ah, yo la veo cerrada Bloquear puerta Ah, entonces Ya está, ya se abre Ya se abre Señales de vida Aquí hay una terminal O sea, es que es igual Es el mismo Hmm Sí, es Parece un poco lo mismo Entonces el cieno vivo Lo convierto en nanites ¿Cómo? Sí, recipiente inestable ¿Cómo? Ah, yo no lo puedo Yo no lo puedo convertir en nanites Hostia, no realmente Los recipientes inestables ¿Por qué? ¿Explotan? Sí, te quitan vida Son inestables Vaya Yo aquí haría limpieza De bichos Podemos ¿Sabes? Porque tenemos que coger Todo eso que hay ahí Pues venga, va Pero espérate Que estoy con esto Leyendo Pues se me ha dicho Pues venga, va Esto se hace Esto se hace cuatro días Limpia a tu derecha Y limpia a tu izquierda ¿Sabes? Sí A la izquierda limpia Queda uno Sí, queda un huevo Pero mejor reventarlo De uno en uno Dos huevos Aquí hay otro Lo de convertir el cieno En nanites Eso puedes hacer tú Yo no puedo Pero porque tú no tienes Esta portátil La que no No La refinería portátil Pues no Exacto O sea, simplemente Si vas el cieno A la refinería Y te dan nanites Exacto Exacto Que pereza Te paso a ti Todo el cieno que tenga ¿Me lo quedo yo? Sí, me da igual Hay alguna que no la veo Tío Ah, mirad Munición Nada de valor aquí ¿Te acuerdas el otro día Que no teníamos carcasa Ayer que no teníamos carcasa De Cora O el otro día Ahora todas las que queramos La primera ley de Murphy Tío No hay mucha cosa En este piso Va, va Espera, espera ¿Has cogido ya todo? ¿Hasta la tabla y todo? Sí No puedo coger nada más Es que me estaba pegando Aquí es donde están los módulos Estos de mierda Lo que tú dices Que son los brotes Ni pidescos ¿Eh? Que son los brotes Ni pidescos ¿No? Los de Sí, eso ¿Vienes o qué? Espera Que estoy pillando esto Tío Me estaba pegando Mientras todo Filla Esto バサ Y con el hueco Que si me deshace Que si me deshace Que si me π dockero Que si me deshace Que si me каких Que si me deshace Que si me deshace me han dado dos cosas me han dado un manifiesto y como una receta de algo objeto de nuevo catálogo debe ser comida de los geck pero yo pensaba que era el bebé gecko y por eso he dicho lo de Josema entonces no es bebé gecko los geckitos debe ser un alimento pues escúchame ¿sabes que tenemos plantas de nip que sirven para hacer los geckitos y los geckitos valen 20.000 la bolsa? sí, sí a ese hay que guardarlo yo he chacado plantas de esas en la anterior en la anterior la nave es igual el interior es igual ¿vienes o qué? que sí coño estoy cogiendo las tablets las tablets no dan nada sí, te dan módulos que está ahora lo veo la rata hombre bicho ¿sabes algo ahí? no, no hay nada ahí no, no, es para mí yo en esta no estoy consiguiendo nada ostia, tres ojos hipnóticos porque las tablets dan cosas aunque si te lo he dicho no, 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 no esto está bien para hacer dos veces pero poco más ¿se me ha encontrado esa horda aquí? espera, tengo que investigar por ahí esto es para lootear y rindear no sabes sí, pero eso que no es tampoco la gran no, sí Creo que Imagino que por cada nave habrá un tesoro grande Que en tu casa habrán sido los diamantes Y en mi caso lo otro Seguramente La quitaste con la caja No, ya la había cogido Esta azul Vale, pues no ¿Te has encontrado un tesoro grande en esta nave? Todavía no Es uno legendario, uno dorado no ¿Cómo lo sabes? Porque sé que no lo tengo No, que sabes que es legendario y eso Porque se ve amarillo Y vale como un montón de dinero Te da unas cosas guay Pero tampoco es Nada del otro mundo Es que lo que te da cosas son las tablets Tío, a mí las tablets no me dan nada Las estoy leyendo todas No me dan nada No me dan nada No me dan nada Ah, de nuevo el diario del capitán Y ya está ¿Dónde? Ah, aquí Yo creo que es la misma nave Exactamente igual Porque no hace Es que es la misma Vale, porque no hace entregado la cacharra Si tú entregas la cacharra La siguiente Que es la que vale 10 millones A lo mejor es distinta ¿Sabes? Sí Entonces Todas las naves que pillemos Con esa primera Estas eran iguales Era la misma La misma historia La historia es igual, sí Bueno, entonces Ya está Yo no quiero repetir lo mismo Tres veces Por mucho luz que haya Nos queda una sala Por ver No sé ¿Dónde está? Nada legendario Eso me da mierda Hay que ir al control de ingeniería Algo así ¿Sabes dónde está eso? Nos lo hemos podido saltar ¿Has usado el terminal este ángel? Sí Creo No, espera, no O sí Sí, sí que lo habré hecho Sí, esto es lo que me ha dado Me ha dado una mejora del jetpack Que me... Ya ves tú Pues nos falta una sala Sí Dice que con la F lo podemos ver Bueno He tirado muchas comillas Ah, ¿sabes para qué sirve tan bien? ¿Mangel, esto? ¿Qué? Para jugar tu carguero ¿Ah, sí? ¿Has instalado los manparos esos? Sí Hay por aquí que vuelva a la nave ¿Sí? Ay, pues hay una sala que te has visto Y yo no ¡Jolín! Hay una sala en la que te has debido entrar Que yo no he entrado La próxima vez vamos juntos Sí, vamos juntos Lo que pasa es que tú ibas ahí súper aventado Sí Iba rápido Jolín Te paras Tú vas muy lento Es que la segunda vez Esto ya es un poco Lo normal Voy lento Pues estoy luteando todo Y yo también No sé por qué tardas tanto en lutear Yo lo he agarrado todo también Pues nada Me he dejado ¿Ves? O sea, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Detrás tuya Pues nada Me he dejado una sala Sin ver No sé cuál es Esa de 9-10 9-10 9-10 Que le den Lo que sí que me he dado cuenta Es que no No nos da objetos legendarios ¿Sabes? No, no ¿Qué mentira? Pues si sí que había entrado Esto lo había pillado yo Pues se ha ido a rayar Ya está Me dice que no hay más Cosas significativas De ser centrado Es la primera No sé Era esa ¿Cuál paquete ha sido? Que yo qué sé Era esa Pero bueno, ya está Me vuelvo a mi nave Podemos vender Nos han dado lo mismo, ¿no? Otra vez El Registro del capitán Y la tripulación Pues ya está Lo que sí Pero aquí afuera Sí que no hay nada No, aquí no hay nada Todo esto es decorado Vale Si lo quiere volver a hacer Yo ya no lo quiero volver a hacerlo No Es que es lo mismo Es lo un poco lo mismo Vale Que haya luz Pero Si es exactamente lo mismo Yo pensaba Que había un luz Es más fugoso ¿Sabes? Es lo que te quisieras Yo imagino Que si te las haces todas A lo mejor al final Te quedas un caraguero O guay O algo así No sé Seguramente sea una quest larga Como la de la nave orgánica Si algún día Te sobran 10 millones Pues te la compras Y lo hacemos Vamos a hacer ahora Misiones del nexo Para conseguir pasta Y ya está Vale Déjame de nuevo Antes de esto Voy a reparar Me voy a comprar Otra fragata A ver si encuentro otra Es que me hace gracia Porque pone El gremio Ofrece Deferente recompensa Darte las gracias ¿Sabes? Recompensa de De una forma Vamos a esta Prestigio Con esta raza Pero sí Prefiero vendérselo A ese A ver Los dientes metálicos No valen nada O sea No valen nada Si Si No Son super caros No Porque pone Que están altos De precio Lo bueno Son los compresores De vectores Pero nada En esta No he sacado Casi nada Para donde Ya tengo 5 millones Eso sí Pues yo he palmado Pasta Que has palmado Pasta Claro Esto El día de hoy Ha sido rentable Para mí Sobre todo Vale Voy un momento A mi carguero A dejar cosas A reparar la fragata Y pues ya Y vamos al nexo Va Un ratito No No hay Estación libre Deliveroo Tú has mandado a tus fragatas ya de expedición Sí, están de expedición Y te vuelven siempre ¿Cuántas tienes? Tienes una, ¿no? Una Pero como tengo combate me vuelve bien Te vuelve siempre... Que no tiene nada que ver, Brian No tiene nada que ver que sea de combate Eso simplemente hace que sea mejor en lo que la mandas Es que la puedo mandar a esta Pero es que es de dificultados Es que te la van a tumbar Es que me la van a tumbar Pero si no las mando, pues no... No gano nada Uy, pobre Josema cuando le digamos que hemos hecho lo de... Lo de esto Que él quería también Ahí hablaremos con él No, 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 no... ¡Gracias! También es que lo que más hemos ganado es munición de proyectil y nanites. También. Voy a ir a la anomalía a comprar cosas, ¿sabes? Es que tengo 10.000 nanites, ¿sabes? Sí. Yo 4.000 solo. ¿Te cargaste? ¿Eh? Nada, que estaba mirando si era mi carguero este. Voy a meterle mejoras. Una pieza de hardware coordinada con la puerta accesible del resto del manual emulsor y la unidad sigue en la condición insertada junto al sistema de equipamiento del calor en avance. La unidad ofrece mejoras para la eficiencia del combustible de expedición. Ah, vale, menos 4% de combustible. Ah, qué chorrada. No, eso no va ahí. Eso. Eso va ahí. Esto es mío. Y eso va ahí. Hombre, esto vale 500.000 que no he vendido. Esto lo podría vender, ya lo venderé. A ver, voy a reparar la... Qué pereza. Hostia, pues espérate, porque cuando tú sacas la vampara del carguero que nos encontramos, nos dan una pieza gratis que te amplía un espacio gratis. ¿Del carguero? Sí. Yo es que nunca le he dado a eso a la vampara. Pero no sabía lo que era. Yo le daba a nanites o a lo otro. Yo te lo juro, para lo que me... Pues luego mejoran los motores y todo, ¿sabes? Para lo que me cuesta la mierda esta. Es que parecéis idiotas. Pues nada. Vale, voy a la anomalía. Vamos a hacer alguna misión CIA allí. Acabo de mejorar, literalmente... ¿Cómo se llama? El carguero al máximo, porque tengo dos mamparas bugueadas que no se me quitan en el inventario. Pásame una. ¿Quieres? Vale, venga, anomalía. O sea que con una mampara añades un hueco y como tienes dos... Sí. Se me habían bugueado. No me... Pásame una. A ver... Voy. Está guapa, ¿no? La actualización. Sí. Tengo 20 puntos. Voy a gastarlos también. No. Nada. Solo me... No me... Mi... ¿Estás ya aquí? Sí ¿Dónde estás? Hablaba con el tío este Ah, vale Pásame la gacharra esa, a ver Es que no te veo Ah Ah, yo también tengo uno de esos Pues prueba ¿Pero qué hago con eso? Te vas a donde las mejoras Y te pone a aumentar espacio Y a ver si no te lo consumes Vale, ahora vuelvo No te vayas por aquí Ve comprando mejoras o lo que haga falta Ahora vuelvo No voy a volver a mandar a la fragata Hasta que no tenga Una otra Hasta que no tenga otra Hasta que no tenga dos Para que no se me rompa, tío Vale 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 A ver Vale 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 Despegar Mamparo Ah, pues sí Toma Es verdad Solo con esto lo puedes mejorar al máximo Hoy es el día de los bugs Hoy es el día de los bugs Es mejor el hiperturbo Esto no me interesa de momento Ah, que puedo repintar el caldero, tú Sí Pasando Dios mío, está chulo Ya, pero cuesta tecnología esa Te devuelvo el Mamparo, ¿vale? Quédatelo, si no me vale para nada, ya lo tengo a tope Bueno, bajo Sema También Vale, vuelvo a la anomalía ¿Qué es lo que nos va a traer? Eh, espera, espera, espera Perdón, 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 Brian, 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 que hay un carguero aquí abajo, a ver si me puedo comprar una fragata Hay fragatas, hay fragatas A ver Dos millones Guau, pero tiene un uno en exploración ¿Qué más tiene? Tres en combate, uno en exploración, dieciséis de industria, es una industrial Voy a mirar la otra, es que hay dos en este sistema Habla con Anda, si hablas con uno en la base orbital Te da un... Uno que es una especie de cabeza O sea, una especie de televisión O se llama helios o algo así Sí, sí, es que ya no me lo tenía eso ahí Este es de combate Este es de combate, dos millones No, un millón ¿Cómo? Que me acaban de dar tu receptor, Ángel ¿Cómo que tu receptor? Ah, de nave, de carguero Sí O sea, que este tío te los da gratis, una vez a la semana, ¿sabes? ¿Y tú cuánto has pagado? Cinco millones Buenísima ¿Pero tú lo sabías? No Claramente no ¿Dónde está la anomalía? Espera, que voy para allá Guten Abend Me dicen por el chat ¿Qué es eso? Es alemán, pero no... Guten es gracia No, Guten es buenos Guten Morgen es buenos días Y Guten Tag, no, muchas gracias No No, no es... No lo sé No es buenos días No lo sé Guten Morgen es buenas mañanas O sea, buenos días ¿Buenas mañanas? ¿Dónde está el cacharro ese que te da cosas? Este, que es un árbol que se enciende Ah, ¿ese? Este de aquí No, este no, este, Ángel Ah ¿Cuál? Joder, que no te ve Ahora voy ¿Qué va? Ese a mí no me ha dado nada Sí, sí, sí A mí sí Ah, preguntar sobre... Ah, vale Le han actualizado eso Ahora este te da cargueros en ruinas Vale Un receptor de un solo uso Que escanea en busca de señas de emergencia De frecuencia de cargueros Vale, bueno Guay Perfecto Eh, va Vamos a hacer alguna misión Hacemos el de abajo Saqué un depósito planetario Me parece bien Porque te dan... Dinero Sí, es que eso mola Vale, ya estoy unido Vamos Lo he aparcado Qué ganas de tener la nave orgánica, eh Te lo juro Ah, por cierto Lo miré mejor No hace falta que avancemos tanto en la historia Los portales O sea, los portales esos a los que tenemos que ir Nos llevarán a la propia misión O sea, que podemos hacerlo sin problema O sea, cuando toque haremos la misión y ya está Pero la nave ¿Qué? Que si es buena o es normal y ya entonces Creo que es buena O sea, dentro de lo que cabe No es una S Pero es buena No sé, yo es que como solo tengo la básica Me la voy a quedar Y me la voy a quedar el resto del juego No creo que me compre otra No creo ni que me consiga otra Porque, no sé Me mola La nave orgánica Espera, que la misión que me hice es otra Hay que salvar de centinelas a uno ¿Qué? Que a mí me pone salvar a gente de centinelas Ah, pues a lo mejor hay que salvar a gente de centinelas Es que a mí abajo todo el rato me está poniendo lo del carguero Ahora que lo tengo ahí, no me lo quita Pues tendrías que cambiarlo Ah, el carguero, es que sale ahí a veces Me pasa lo mismo Uh ¿Te has quedado todo el sitio que había para aparcar? Sí Vaya Pues tú me dirás la misión Que a mí me sale lo otro A mí me está saliendo también el carguero ahora A mí me pone momento Llega la instalación comprometida Te los estás robando A ver Te los estás robando tú A las 200 nanites de haber cogido 100 o de ser el mierda Vale, hay que volar la puerta ¿Sí? Sí, ¿no? Sí Vale, espérate, espérate, espérate ¿Qué? Deja que lo haga yo ¿Por qué? Lo podemos hacer los dos, ¿no? ¿No te dejas hacerlo si estoy yo? Ah, pensaba que había que reactivarlo No, hay que untársela O sea, necesitamos 100 de pugno Hay que matar los peces Hay que decir que hace falta pugno, en serio Pues vale, va Déjame el perro a mí No hay perro Vale, ya tengo pugno Ya podemos ir para adentro Aún no lo tengo todo Creo A ver No, me faltan 40 ¿Tienes de sobra? Pues Tengo 22 encima 87 Me sigue faltando Vente, vente Que yo tengo 22 encima Vale, vale Ah, pero ya está Con que lo hayas hecho tú Ya está ¿Ah, sí? Sí, yo no puedo hacer nada más Mira, 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 Brian Aquí, aquí, aquí Entra aquí, entra aquí Pasearle al nivel 2 Ah, pues aquí hay una cosa Que requería pasearle al nivel 2 ¿Va a estar? El sitio, en la base Ah, a ver Te ha sido rápido Solo son plantas De momento no tiene nada Qué mal No te dan ni las plantas ni nada Solo carbono, ¿no? ¿Has sacado algo de aquí? Te da carbono y poco más Sí Uf, qué mal Pero mira Ya sabemos para que va El paseal das nivel 2 Para nada Espera, espera Que aquí hay otra puerta De nivel 2 No hay nada en serio ¿En serio? ¿Ves algo? No Voy a encender la luz Porque no es una mierda O sea, está esta cosa así guay Pero no tiene nada No hay nada Ah, o sea, parece como un centinela No, es un perro Sí, es un perro centinela Pero Pues nada, vámonos Nos ha marcado otro sitio, ¿no? Sí El arco iris No hay nada Hay que reventar el depósito. Si, reventar el depósito. Intenta tener el inventario de la nave limpio. Espera, déjame algo. No te lo robes todos. Yo me he cargado los depósitos. Ah, están todos rotos. Bueno, no. Se pone 3 de 5. Se pone 3 de 5, ¿en serio? 4 de 5 ahora. Yo si fuera tú me subiría en la nave. Me he metido en la nave. Está un depósito. ¿Te falta un depósito también, Ángel? No sé, a mí no me sale esa misión en ninguno. O sea, no me sale que esté haciendo esta misión porque me sale todo el rato el carguero de mierda. Joder. O sea, sí que me sigue saliendo como si aún quedasen depósitos. Pues que está todo el rato con lo del carguero. Si lo sé, no lo cojo, tú. Uy, perdón, ese eres tú. Perdón, 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 perdón. No, no, pues a mí me ha reventado igual también. Pero me siguen saliendo depósitos objetivos. ¿Nos bajamos y vamos a mano o qué? Espera, espera, espérate. Vamos a alejarnos para que se vayan los centinelas y volvemos al sitio. No hace falta algo. ¿Cómo que no? Si estamos a cinco estrellas. Vale, pues vamos, vámonos. Pero no salgas al espacio que te revientan si no. Ya, ya. Solo lo suficiente para que nos pierdan y ya está. No nos acercamos y ya está. Bueno, hay un bug que es que si subes, sales al espacio y bajas al planeta, se te van las estrellas enseguida, ¿sabes? Bueno. Ahora ya me lo ha quitado. Eso es lo que te he dicho. A mí no, veinte segundos. Sale al fuera del planeta. A veinte segundos no voy a salir. Da igual. A veinte segundos. Se te quitan todas las estrellas de golpe. Vale. ¿Te sigue diciendo que hay depósitos que destruir? Sí. Yo los veo rotos, ¿eh? Algo tiene que haber ahí para coger o lo que sea. Estamos de tormenta, por cierto. Ya, ya se nota. Yo los veo rotos, ¿eh? Yo. Qué guay. Si te acercas y le das a la E no te dice nada, ¿no? No. No sé. De toda la vida esto simplemente ha sido llegar y meterles de tiros. ¿Y qué te sigue diciendo? Cuatro de cinco. Sí. Jolín. No se han visto. ¡Qué fem! No os puedo romper ni nada. O sea, no existen estos depósitos ya. Están rotos. Ni aunque les metamos con la... Con la nave se... Se rompen ya. Estás matando a centinelas. Que no, que no. Que están... Que está rota la misión. Vamos al nexo y elegimos otra. Pues nada. Una pérdida de tiempo. Voy a ver. Sí, no sé. Se ha bugueado. Supongo que con el lanzamiento del parche tienen que empezar a pensar en los bugs. Porque está claro que el juego ahora mismo tiene un montón. Es que es gracioso porque te pones cuatro de cinco y es que solo hay cuatro contenedores. ¿Solo hay cuatro? Yo veo cinco. ¿En serio? Yo veo cinco. ¿Tú ves cuatro? No, no. Espera, que me han pillado naves enemigas. Con una estrella, ¿sabes? Sí. La patrulla galáctica viene por ti antes. Bueno, pues le he matado de un golpe. Ay, que siguen viniendo, tú. Brian, che, vámonos a la anomalía. Está quizá más estrellas. ¿Para qué? Vete a la anomalía, ya está. En la anomalía, che, te anula. ¿De verdad no puedo quitarme lo del carguero que tengo ahí abajo? ¿Lo voy a tener ahí todo el rato hasta que lo haga? Es que no se va, tío. No, que me he salido. Guau, voy a llorar. No se va. Lo del carguero no se va ni aun cuando me pongo la misión principal, fíjate. ¿Eh? ¿Te ha dado la misión? No, por. ¿A mí sí? ¿En serio? Ah, no, 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 vale. No, 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 perdón. Me ha dado destruye centinelas, pero no es la del Nexo. No. O sea, no es la del Nexo. Era destruir centinelas la que le dices a la... Al tío de la estación. ¿Qué hacemos? Ah, hacer la de caza... ¿La abandonamos esta? Sí, yo la abandono ya. ¿Cazar? ¿Cuál? ¿Piratas? Pero eso es una mierda. Pero si es un segundo. Pero yo no quiero mercurio ni vidrio. O sea, prefiero... Es que no lo dan eso. Loco, pero espérate. Espérate un momento y... ¿Ves cómo se van actualizando todo el rato? Te esperas a una buena. Por... Por mercurio. A mí no me cambian, eh. Que sí, que de vez en cuando cambian. Oye, oye. Cambian conforme las coge la gente. Claro, si es una mierda. Así ahora mismo hay mucha gente en esta anomalía. Uy. Venga. No, no hay mucha gente por no decir que yo no veo a nadie más que a ti. Por eso. Pero es que no quiero hacer eso. La puedes coger, la cancelas y ya está. Vale, pues ya está. Inicia misión. Abandonar misión. Ya está. No se ha anulado. No se ha anulado. Pero no has tratado de iniciar de todo. Hala, abandonar misión. Ya está. Y te sabe más de lo mismo. Ahora. Hala. Póndete a mí. La de limpieza integral. Que te da medio millón. Bueno, cuatrocientos y pico mil y implementar naves. Espera que yo se me... Vale, abandonar misión. Espérate. ¿Cuál? Limpieza integral. Pero si da mercurio. Mercurio. Hay una que da medio millón. Dos cincuenta de mercurio y unas coordenadas de contenedor de expulsión. A mí no me da... A mí no me da dinero. Me da mercurio. Que no, tío. Que ahora me da mercurio. Joder. En la que estás tú me da mercurio. Bueno, mira, oye. Ya... Hoy ha sido un día raro. No apetece tampoco hacer misiones ahora. Para que me den. Voy a ver si organizo las fragatas y me voy a... Y lo vamos a dejar por ahí. No creo ni que hoy haga otro directo. Fíjate. Ni el brujero, ni nada. ¿Cuándo tengo la matrícula? El día 21. Ciudad de marzo, para que me perdieran. Aquí la gente Se está pasando 9.999 de cobalto Así de gratis Ah, la rescata El carguero ¿Qué? Rescata el carguero Que yo paso de ir al carguero No voy a ir No apetece Bueno, es buena miel Que lo rescate ¿Por qué? No me ha sido una misión Pero lo has hecho ya Ah, vale Misión de Nexo Vale, vale, vale No, misión de Nexo no es Misión de qué? Pues que están atacando a un carguero Ah, vale Luego eso te ofrecerá Te lo ofrecerá En cambio el sistema de combate ¿Sabes? Que es un puesto de mando De flota Por cada Onda Fíjate tú Pues esto no lo sabía yo Plata y oro Vale Voy a hacer esto en un minuto A ver si no pierdo Aquí Plata y oro Ahí no puedo Posición inválida Coño Hola, buenas ¿Cómo te llamabas? Artur89xd Gracias por seguirnos Me ha estado un susto Hace mucho que nadie Hacía estas cosas Debería eliminar estas cosas Claro, esta ya no puedo Ya lo haré en algún momento Te pareces al profesor De la casa de papel ¿Sabes que esto ya me lo han dicho Brian alguna vez? Que me parezco al profesor De la casa de papel No sé No he visto la casa de papel Yo tampoco Pero Pero eso Me lo han dicho alguna vez Comercial Esta es comercial ¿No? No Esta es de minería Ella mierda De carguero Chaval El que El que te ofrecen Sí Págame Anda No te paga nada No te paga nada Te va a dar nada ¿Qué? Toma dado 300 metal cromático Te da nada Te da una chorrada Espérate que le reviento el carguero A este hijo de puta Estafador A mí me dio lo mismo A ver ¿Cómo llamo La fragata de combate? Esto si me sale más rentable Un gusano de dunes Ya pero baja la reputación Con esa raza Ah Y esta es la industrial ¿Cómo llamamos a la industrial? La industrial se va a llamar Origen de la fundación Origen de la fundación Vale Eh Pasa que yo creo que una de las fragatas que me he comprado Porque me he comprado dos Me compré la Una de combate y una industrial Una de las dos que me he comprado Tiene un punto rojo Y decían que si tenía un punto rojo Es una mierda Así que creo que una de estas la tendré que La tendré que jubilar No sé exactamente por qué Es una mierda Pero hay una que tiene un punto rojo Y eso creo que va a ser chungo Pero bueno Espero que cuando vuelva mañana No estén todas rotas Ala Lo vamos a dejar justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Hoy estoy cansado Hoy ha sido un día De O sea Hoy está guay Porque hemos hecho lo de los cargueros fantasma Que oye mira Ya lo hemos visto Pero jolín Es un día duro Ala Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós y todo Adiós